Dorian, 25 años ya y la respuesta de la gente sigue siendo la misma que todos los años, excelente. Yo creo que esto es regresarle un poquito a la gente lo que nos da, el hecho de que las estrellas, los luchadores, los superiores de carne y hueso puedan estar conviviendo con ellos. Es un poquito de retribuirles todo lo que nos dan a lo largo del año y pues bueno, 25 aniversario, la triple manía, 25 ya la vuelta de la esquina y por qué no causar un poquito más de ruido y de expectación. Y a la gente que insisto mucho en este video, pero el acercamiento con la gente, con el público de la empresa triple A, que pocas veces ya se ve en las épocas actuales y con distintas empresas y ustedes lo tienen. Creo que uno de los temas y algo que tiene que aprender el talento es que nos debemos a la gente, por más que te vuelvas famoso, por más que estés apareciendo internacionalmente en otros lugares, los que te hicieron son la gente, la lucha libre nació como un deporte popular, nos debemos a la mayoría de la población y pues bueno, tener, como siempre lo he dicho, los luchadores se han vuelto los superiores de carne y hueso y para un niño poder convivir y tener este estilo de oportunidades, pues es algo único. 25 años, te sigue emocionando, ya viene una semana de triple manía. ¿Cómo te sientes tú en lo personal, no? Como la cabeza de triple A, en lo personal, ¿cómo te sientes? Pues mira, con mucho compromiso, ¿no? El hecho de que salga un excelente evento que no estamos jugando el futuro de la compañía en un evento como Triple Manía 25, que tiene muy altas expectativas y bueno, en el hecho de que no queremos, no queremos defraudar a la gente, sino queremos que se queden con ganas de más. Y que la lucha libre mexicana vuelva a vivir uno de los booms que parece que viene muy pronto con nuevas estrellas, con nuevas figuras y con nuevos elementos, haciendo una gran labor arriba del ring y como lo ven, también abajo. Triple A es una empresa que toma la máxima que se dice renovarse o morir a la perfección. Yo creo que siempre, ¿no? Y esa fue una de las directrices con la que nace Triple A con Antonio Peña, cómo poder estar innovando, cómo poder estar haciendo cosas nuevas. Hoy en día competimos no solamente contra los deportes en México, competimos internacionalmente. Y hace poquito estábamos en una plática en donde decimos que la Triple A se está volviendo y está en un proceso de moverse una marca global. Estaremos dando noticias todavía en estas semanas que estarán dando cuál es el camino que va a tomar la compañía en este 25 aniversario, pero muy contentos y bueno, ahora sí en esta peregrinación que ya, sin no mal de acuerdo, es el cuarto, quinto año que la estamos haciendo y que la verdad cada día va creciendo más y más y más. ¿Cuál es tu favorito en el instalar? Mira, la verdad no puedo tener un favorito porque mi relación con ambos ha sido espectacular. Obviamente Psycho Clown desde el día uno que está en la empresa, es una persona que desde el día uno me toca recibirlo dentro de la compañía. Y Wagner, pues bueno, una jerarquía, una dinastía muy importante, no tengo favorito. La verdad quien gane lo tendrá bien merecido y quien pierda tendrá que ver cómo sale adelante porque creo que son de los dos máximos exponentes que existen hoy en día en el pancrasio nacional. Ya solamente queda invitar a la gente a la fiesta de Treplemena 25, ¿qué será eso? Una fiesta. Invitar a los que compren su boleto, creo que es algo que es muy distinto verlo en vivo que verlo transmitido. También, como lo hemos dicho, se va a transmitir el evento estelar en Canal 5. Vamos a tener presencia en Estados Unidos. Próximamente estaremos dando más información de cómo ver el evento. Esperamos un lleno total para que la gente que ya no consiga boleto también lo pueda estar viendo y viviendo. Y pues bueno, es un evento que se vive de una sola vez, 25 años de la AAA y de aquí para adelante. Muchas gracias. Muchas gracias.